Familia, es martes, martes de ponernos en modo fit, ya estamos calentando. Iván Baez aquí con nosotros en Giros Michoacán y también Andrea, quien nos acompaña el día de hoy. Iván, bienvenido, nos encanta que estés aquí, es un gustazo tenerte. Platícanos por qué es tan importante hacer ejercicio. Hola, Delea, antes que todo, un saludo a todos. También me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Entonces, platicábamos hace un momento del ejercicio, ¿verdad? Fíjate que en cierta forma nuestro cuerpo necesita hacer ejercicio. El movimiento es realmente muy importante para nuestro cuerpo. Desde nivel cardiovascular, nuestro sistema digestivo, todo, cuando hacemos ejercicio hasta nuestro humor cambia. Y es que las endorfinas que se generan también nos ayudan para que estemos más de buenas. A veces estamos súper estresados y salir a caminar, a trotar un poquito ya nos relaja mucho, ¿no? Entonces, sí cambia mucho nuestro aspecto, tanto mental, pero pues también el físico. Totalmente. Oye, por ejemplo, de repente dicen, ¿no? De que 70% lo que comes, 30% el ejercicio. Y algunas personas, a lo mejor yo, podríamos decir, pues para qué hago ejercicio, mejor cuido lo que como. Pero es súper error, ¿no? Una cosa lleva a la otra, ¿no? Vamos a pensar que si solamente cuidas tu alimentación, que sí es una parte muy importante. Yo diría un 60-40, ¿no? Porque soy un poco más deportivo, pero si solamente cuidas tu alimentación, al final tu cuerpo va a estar flojito. Va, o sea, no va a haber tono muscular que resaltar con la alimentación. Aunque se pegue mucho el cuerpo, a veces se llega a ver eso y aunque se llega a pegar mucho el cuerpo, vamos a pensar que parece como un cuerpo desnutrido, que se ve como el huesito nada más pegado, ¿no? Porque no hay músculo desarrollado. Entonces, si queremos como lucir realmente un poquito más nuestro cuerpo, pues es muy importante el ejercicio para que el tono muscular también nos aporte una vista diferente. Y ya con la alimentación, cuando se pegue la piel al músculo, es cuando se ve súper bien, ¿no? Es cuando refleja. Entonces, todo depende un poquito como cuáles sean como tus objetivos. Entonces, también si solamente haces ejercicio y no cuidas lo que comes, bueno, al final el músculo se va a ver un poquito perdido con la grasa. Entonces, se va a ver músculo más grasa. Y se va a ver abultado y tampoco se ve tan bonito, ¿no? Entonces, sí, una cosa pues tiene que ir de la mano. Hay que encontrar un balance entonces. Es correcto. Oye, ¿dónde podemos encontrar tus clases que la verdad son milagrosas? Yo, la verdad, fui con Iván y sí me bajé unos 5 kilos. Hace una década, familia, ya los volví a subir. No, no, no. Fíjate que estamos ubicados en Plan de Ayala, en el número 1140. Como referencia, pues es una gasolinera que está ahí en la esquina y estamos en la plantada. Ok, perfecto. Pónganse en contacto con los expertos. Recuerde que además de comer saludable, también el cuerpo necesita estar tonificado para lucir pues de un modo muy fit. ¿Te parece si arrancamos con el calentamiento? Claro, claro. Para que nos puedan ir siguiendo, hoy vamos a trabajar con dos mancuernas y un palito de escoba, si tienen en su casa. Pero vamos a empezar calentando con nuestra cabeza arriba o abajo para evitar cualquier tipo de lesiones. Y vamos después a ir hacia los costados. Y hacia los oídos. Siempre es importante en casita tomar un tiempo de calentamiento de unos 4 o 5 minutos antes de arrancar la actividad física, ¿vale? Y después vamos con hombros hacia el frente. Hombros hacia atrás. Y vamos a empezar con giros de cadera. Cualquiera de los dos costados está bien. Giro suave, ¿no? No tanto como de baile. Ok. Nada más suavecito. No vamos a perrear. Y de regreso. Y de regreso. Llevamos nuestras rodillas hacia arriba. Venga familia, activarse en este martes, arrancando la semana. Talones hacia atrás. Y terminamos con puntas. ¿Por qué es importante calentar, coach? Fíjate que muchas veces cuando no calentamos el músculo está plácido, ¿no? Normalmente el músculo está suelto y cuando de pronto empezamos a hacer un movimiento rápido, como que se cristaliza, podríamos decirlo. Y es cuando empezamos a sentir como pequeños desgarritos, ¿no? Tanto el calentamiento como el estiramiento final del ejercicio son muy, muy importantes en cualquier actividad física. Si no estiramos, por ejemplo, también al finalizar nuestro ejercicio, empezamos después con problemas de que uno nos queda más tiempo adolorido. Y dos, empezamos con lesioncitas en las rodillas, en la cadera, etcétera. Entonces, para calentar vamos a empezar ahora con dos movimientos y me van a hacer sentadillas hacia desplante. Vale. Vale. Y vamos a contar cinco sentadillas y a desplante. Así. Después sentadilla y pierna contraria. ¡Wow! Cuando hacemos en casita los desplantes, vamos a cuidar que nuestra rodilla que estamos flexionando no se vaya más allá de nuestra punta, sino que quede hacia atrás. Y esta rodilla prácticamente toca piso sin golpear. Ok. ¿Vale? Y podemos hacer un pequeño crucecito y todavía también. ¡Órale! Se trabaja un poquito más glúteo. Muy bien, familia. Usted siga calentando en casa. Recuerde que apenas estamos calentando el cuerpo mientras vamos a una pausa. No se vaya a ninguna parte. ¡Uh! Así es, ya estamos bien listos para ponernos en forma con Iván Báez, que nos trae algunas rutinas ahora para trabajar un poquito el abdomen, Iván. Ya nos encontraron aquí en el piso porque estábamos entrenando. Vamos a hacer varios ejercicios para que podamos hacer en casita. La mayoría son de abdomen, entonces con Katy vamos a empezar con una versión que es con las manos atrás. Si quieres sentarte de este ladito para que nos vayas explicando y tú nos vas guiando, Iván. Vale, en esa vamos a trabajar con las manos atrás y vas a jalar tus rodillas hacia el pecho. Ajá, súper bien. Así, entonces en casita vamos a estar haciendo de cinco repeticiones y después vamos a hacer unos giros rusos que serían con las mancuerna. Y yo, ok. Los giros rusos serían con las piernas ligeramente estiradas y tomamos una mancuerna o un pesito y hacemos giros, ¿vale? Muy bien, lo voy a voltear para que se vea mejor el ejercicio, ¿ok? Entonces, con esa en casita vamos a trabajar de cinco repeticiones de cada uno y vamos a trabajar durante un minutito y medio. Va, aquí nuestra modelo Andy nos va a mostrar otros tres ejercicios mientras Katy continúa haciendo los dos que mostramos. Este es un ejercicio un poquito más avanzado que es una biop. Hay que poner las piernas en posición de V, levantando las manos hacia las puntas. Vamos a alternar cinco biop y después es una pierna y un brazo contrario. Ok, continúa con los que me pusiste, Iván. Sí, Katy, si gusta. Usted ahí en casita también los puede hacer. Así es, estamos mostrando entonces cinco ejercicios diferentes. La idea es que de acuerdo a la progresión en la que usted se sienta cómodo, si todavía su abdomen siente que no tiene tanta fuerza o como que no ha calentado lo suficiente, empezamos con los de Katy y si usted ya es una persona que realiza un poco más de ejercicio o un poquito más avanzada, puede comenzar con los biops. Estos ejercicios de abdomen se resienten luego, ¿verdad, Katy? Sí, definitivamente. Ya estoy comenzando a sentir ese calorcito en la parte del abdomen, pero eso también nos da a entender que sí funcionan y que funcionan de manera rápida. Que aunque hagamos mil abdominales, también la alimentación es importante, ¿verdad, Iván? Te estoy dando la espalda. No te preocupes, así es la idea. Fíjate que es correcto. Cuando nosotros vamos a trabajar abdomen, necesitamos, uno, calentar un poquito la espalda baja para que no vaya a haber mayor problema. Las abdominales son de los ejercicios que a todos nos gustan porque son los que van a lucir mucho, ¿no? Sobre todo cuando vamos a ir a la playa o a una alberca, cuando queremos lucir el abdomen. Pero por más abdominales que hagamos, nos podemos matar en el gimnasio y hacer mil abdominales y no vamos a tener un cuadrito tonificado si no cuidamos nuestra alimentación, ¿no? Que eso es algo muy importante. Claro. Si cuidamos la alimentación y marcamos con estos ejercicios de abdomen, rapidito se marcan los cuadritos, ¿verdad? ¿Ya te cansaste, Katy? Estoy atenta, Iván. No te quería dar la espalda. No, no te preocupes. En casita, una variación que está haciendo Katy está súper bien. Cuando hacemos esto se llaman giros rusos. Hay que mantener despegados los talones y hay que hacer fuerza en la espalda. Y una variación es hacer como un pequeño bicicleteo con las piernas en la que una va como hacia atrás y otra hacia adelante o las podemos mantener estables. Estas son variaciones que activan totalmente nuestra zona abdominal. Se activa nuestro abdomen bajo, nuestro abdomen alto y la parte del core, que es la parte de la espalda. El core es muy importante para que luzcan los abdomens. Y yo bien atenta, ¿eh? Oye, Iván, ¿qué hay de las planchas? ¿También nos funcionan para trabajar el abdomen o no son muy recomendadas para todas las personas? De hecho, la plancha es uno de los ejercicios por naturaleza más funcionales para marcar el abdomen. Y de hecho, la plancha baja que es en codos y recta. Vamos a hacerla si gustan para mostrarla. Ok. Ahí hay que nos dice la idea, ¿vale? Con esta planchita nos vamos a la pausa comercial. Nos vamos a quedar nosotros un minuto en plancha, que es lo recomendado. Manteniendo la espalda baja, súper bien. Los codos abajo y aquí un poquito más abajo la espalda. Eso hay que cuidarlo. La vista al frente. Es un minuto lo que se recomienda aguantar en plancha y descansar. Y es un ejercicio súper, súper recomendado. Nos quedamos ahí mientras nos vamos a pausa, ¿vale? Bien, entonces como ya calentamos, ya estamos súper bien. Nos vamos a quedar haciendo un poquito de ejercicio. Vamos a tomar una mancuerna. Si ustedes tienen en casita una mancuerna, una botella o cualquier cosa con peso puede funcionar. La mancuerna la pueden trabajar también en el gimnasio o la pueden hacer en casita, ¿vale? Entonces la primera posición es con la mancuerna a la altura de pecho. Las piernas van abiertas como en una posición de V, como si las puntas estuvieran viendo hacia afuera. Y vamos a hacer 10 sentadillas, ¿vale? Esta sentadilla se llama Goblet Squat. Es una sentadilla con peso. Se puede trabajar con una mancuerna o con una kerebel. Vamos a trabajar solamente 10 y después vamos a hacer un pequeño cambio. Cuando usted está en casita, decíamos, puede tomar también una botella. Cualquier peso, ¿no? Más o menos un peso entre 1 o 2 kilos ya funciona bien con esta sentadilla. El cambio que vamos a hacer va a ser hacia un isométrico en el cual nos vamos a quedar en una sentadilla congelada, una squat hold. Pero vamos a estar trabajando costados hacia un lado, caminados hacia un lado. Vamos a hacer dos hacia el lado derecho, dos hacia el lado izquierdo. Manteniendo la posición de la sentadilla, ¿vale? Que la sentadilla no se nos vaya hacia arriba y que no se vaya más allá de las rodillas. Las rodillas también tienen que estar a la altura de las puntas. No estar muy por afuera de las puntas, sino mantenerse bien ubicadas. Vamos a trabajar igual 10 pasitos. Y el tercer ejercicio lo vamos a trabajar sin la mancuerna. Vamos a trabajar una sentadilla explosiva en la cual vamos a trabajar de sentadilla profunda hacia un salto. Vamos a tratar de que este salto se levanten las puntas y los talones que se despeguen del piso, ¿vale? Esta serie usted la puede trabajar 3 veces. Pueden hacer pequeñas series de 10 repeticiones y repetirlo hasta 3 veces. Y de esta manera pueden encontrar un buen trabajo, ¿va? Voy a cambiar poquito el movimiento. Bien, usted si tiene en casa puede tomar un palo de escoba. Nosotros vamos a trabajar un pequeño tubo que es un tubo de PVC y es para hacer una pequeña sentadilla. Y ustedes la pueden trabajar, ¿vale? En casita. Nos quedamos entonces y hasta la vista.